A pesar de su pequeño tamaño, esta singular aeronave de ocho patas con forma de araña ha conseguido un gran avance en el sector eólico. Se llama Aracnocóptero y ha sido desarrollado por Iberdrola en colaboración con la empresa Salmantina Arborea. Su misión, velar por el mantenimiento y buen estado de los aerogeneradores. Este proyecto para Iberdrola supone un gran avance en la inspección de palas, porque nos va a ofrecer una gran cantidad de imágenes de mucha calidad y una reducción en los tiempos de inspección. Información necesaria para planificar las actividades de mantenimiento, evitar pérdidas de producción y reducir los costes de reparación. El Aracnocóptero realiza una precisa y exhaustiva revisión del estado de las palas, detectando la presencia de posibles daños o grietas. Los sistemas actuales permiten detectar estos desperfectos cuando ya están en un grado avanzado, de tal forma que en muchos casos estos costes suponen paradas importantes de los aerogeneradores y suponen además unas reparaciones que pueden ser tremendamente dificultosas y costosas. Con Aracnocóptero podemos estimar la evolución de esos desgastes desde fases muy tempranas, desde pequeñas erosiones de menos de dos milímetros, estimando un proceso y un protocolo de intervención en las palas mucho más eficiente sin llegar a esos daños tan drásticos. Un proyecto de IMAX de Masí que se ha presentado oficialmente en las instalaciones del Parque Eólico Sierra Dueña, situada a unos 40 kilómetros de Salamanca. La apuesta clara que tiene Iberdrola por Castilla y León y en este caso por Salamanca. En concreto con la empresa Arbórea, lo que demuestra la implicación que tiene Iberdrola en los proyectos de investigación y desarrollo. Esta apuesta se evidencia en los más de 1.500 megavatios de potencia renovable instalada en Castilla y León.